Tema número 4. Matriz CAME. Bienvenidos. Para finalizar el estudio del nanocurso Matriz FODA, los invito a revisar la siguiente información de interés sobre la matriz CAME, herramienta considerada como soporte al análisis FODA o DAFO, lo cual nos permite estructurar un plan de mejora. A continuación, se presenta información relacionada conforme a lo planteado en bloc de aula. Partiendo del análisis realizado a la matriz FODA, este será el punto de partida para establecer las estrategias de mejora que permitan alcanzar los objetivos propuestos. La matriz CAME es una herramienta cuyo acrónimo significa corregir las debilidades, afrontar las amenazas, mantener las fortalezas, explotar las oportunidades. Para poner en marcha esta matriz es necesario analizar cada uno de los cruces realizados en el análisis FODA, determinando acciones como plan de mejora a partir de la propuesta de la estrategia ideal para cada situación. Se pueden plantear de manera independiente para cada matriz algunas estrategias y posteriormente analizar las opciones seleccionando la que se considere la más viable y con mayor impacto positivo en el instituto. Al principio, limítate a un proceso de brainstorming que puedes hacer con tu equipo de trabajo. Posteriormente, podrás valorar y seleccionar las alternativas más adecuadas para obtener los mejores resultados. Para ejercitarte en el análisis CAME, puedes realizar el siguiente ejercicio. Primero, selecciona uno de los cuadrantes de la matriz FODA. Segundo, analiza cómo solucionar o gestionar las problemáticas o fortalecer los factores positivos. Tercero, puedes apoyarte en los siguientes interrogantes. ¿Qué acciones puedo llevar a cabo para contrarrestar las debilidades detectadas y sus efectos? ¿Qué acciones concretas puedo realizar a fin de que una amenaza se convierta en una debilidad en el medio plazo? ¿Cómo lograr que nuestros puntos fuertes sigan siéndolo? ¿Qué acciones concretas conseguirán que conserves las ventajas competitivas que tienes al día de hoy? ¿Cómo aprovechar las oportunidades que has detectado en el mercado y que nos benefician directamente? La reflexión crítica del equipo de trabajo sobre los interrogantes planteados permitirán la generación de estrategias de éxito coherentes con las necesidades del Instituto de Educación Superior. Acompáñenme a observar el siguiente video para ampliar la información trabajada en el siguiente tema. Espero que el video haya ampliado la información esperada y que nos permita contar con más herramientas para el análisis institucional más enriquecido. Recuerden que al finalizar cada lección es necesario dar respuesta al cuestionario de evaluación.